Yo como socio fundador de C-Shap en México, quiere decir que C-Shap Global y C-Shap en México somos el mismo. C-Shap en México es parte de C-Shap Global y C-Shap Global es parte de C-Shap en México. Es mi jefe y mi socio. Exacto, como estamos haciendo a nivel mundial, vamos a replicar también en México y las ideas que tenemos en México, tal vez podemos planificar en otras partes del mundo. Y nosotros siempre estamos creciendo y aprendiendo de otras fundaciones. Entonces si algo funciona muy bien en México, podemos duplicarlo en Francia o cualquier otro país. Y bueno, mi apoyo a México es como fundador, como socio fundador, pero también como director de C-Shap Global. Y bueno Héctor, tú eres parte del movimiento global y en este tema ya estamos trabajando por el mismo. Bien, gracias. Así es que pues bueno, visiten la página de C-Shap.mx. Y las redes sociales. Así es. Y bueno, pues su apoyo y sus donativos pues ya lo vieron, van directamente a las campañas que estamos lanzando en México y obviamente también a las campañas de Global. Esta es la alianza y esta es como la sociedad y pues somos un solo movimiento pues queda claro por las mismas propias palabras del director, de nuestro director Alex Cornelicien. Muchas gracias Alex por el apoyo. Una cosa más, que el C-Shap Global, el C-Shap México, todo lo que estamos haciendo a nivel mundial no podemos hacer sin el apoyo de la gente. Necesitamos el apoyo de la gente, el apoyo no solo en el apoyo con trabajo, con voluntariados, pero también el apoyo financiero. Claro. Solo podemos hacer este muy importante trabajo con el apoyo de la gente que están viendo los videos que están leyendo las páginas de la web, las redes sociales. Necesitamos su apoyo. Entonces, por favor, compren las camisetas que tenemos o apóyanos de manera financiera porque con su apoyo, con su ayuda financiera podemos hacer lo que estamos haciendo. ¡Gracias!